Adrián Uribe se lanzará como político. El actor y comediante mexicano Adrián Uribe hace unos días subió a sus redes sociales un video en el cual agradece a sus fans por el apoyo que ha obtenido a lo largo de su carrera. Es por ello que toma la decisión de incursionar en la política. Hola a todos. Bueno, quise hacer este video porque tengo algo muy importante que compartirles. Ustedes me conocen desde hace muchos años por los múltiples proyectos en los que he participado. Me han recibido en sus casas y en las calles siempre con una sonrisa. A mí de verdad no me queda nada más que agradecerles por todo ese cariño que me han demostrado durante este tiempo. Por eso, y después de muchas invitaciones rechazadas, he decidido que este es el momento de regresarle algo a mi país. A todos ustedes. ¿Sí? Voy a incursionar en la política. Y me voy a lanzar con todo. Y lo voy a hacer por todos nosotros. Porque tú y yo sabemos que México necesita más que un político a un ser humano. Alguien sensible, trabajador, que venga desde abajo y sobre todo que sea honesto. De verdad no nos voy a defraudar. Cuenten conmigo. Yo sé que contaré con ustedes. Muchas gracias. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en opinar sobre la acción que había tomado Adrián Uribe. Algunas personas estaban a favor y la gran mayoría estaban en contra. Mismas que se lo hicieron saber a través de miles de comentarios y memes. Pero este día, jueves, subí un nuevo video donde nos da detalles sobre su incursión en la política. Hola a todos. Quise hacer este nuevo video después de todas las reacciones y los miles de comentarios que hubo después de que anuncié que iba a incursionar en la política. Bueno, a toda la gente, primero que nada, que me escribió para demostrarme su apoyo, de verdad, muchísimas gracias. A los que me escribieron para tirarme con todo, también gracias por haberse tomado el tiempo. Hubo muchísimas preguntas, muchos comentarios. Mucha gente decía que si esto era un chiste, que si esto era una broma. Bueno, quiero decirles a todos que no es ninguna broma. Efectivamente, voy a incursionar en la política. Y para los que me están preguntando que con qué partido político me voy a afiliar, quiero decirles que voy a ser candidato. El candidato honesto. Mi nueva película. Y no los voy a defraudar. Protesto, robar y violar la Constitución, romper las leyes y hacerme rico a costa de mi país. Muchos fans quedaron aliviados, unos emocionados y otros en ridículo, al descubrir la verdad sobre el lanzamiento de Adrián Uribe en la política. Todo se trataba de promocionar su próxima película, El candidato honesto. Pero dinos, ¿cuál fue tu impresión ante esta noticia? Síguenos para más contenido. Gracias. Gracias.